Tu me pediste que te entregaras mi amor Tu me pediste que te entregaras todo Y yo te entregué todo Mi alma enamorada Un corazón tan bueno Las fuerzas de mi cuerpo Y yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Porque es bonito dar amor Pero ser correspondido Y es muy lindo brindar calor Pero uno no sentir frío Sentir el mismo cariño Fundirse en el mismo sueño Regar lo que es tan querido Cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía En la vida tengo las manos vacías A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Para nuestros defensores Para nuestros defensores Quieres dos de mi hijo Que si yo no recibo nada Desde la vida Quieres dos Y yo no reconocieron Que si yo no recibo nada Que si yo no recibo nada Quieres dos Y yo no reconocieron Cuando un desbueno no deja sufrir aquel Cuando un desbueno demuestra la ternura Y yo te di ternura, un mundo de ilusiones Un paraíso de amores, adornado con flores Y yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Porque es bonito dar amor, pero ser correspondido Y es muy lindo brindar calor, pero uno no sentir frío Sentir el mismo cariño, hundirse en el mismo sueño Regar lo que es tan querido, cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía en la vida, tengo las manos vacías A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada